Un sismo de magnitud 4 que se registró esta mañana en Acapulco sorprendió a los vacacionistas que acudieron a las playas esta Semana Santa. Comenzamos. El Servicio Sismológico Nacional informó por medio de su cuenta de Twitter que se registró un sismo de magnitud 4 a las 9 horas con 12 minutos del sábado 3 de abril a 12 kilómetros al sureste de Acapulco. Protección Civil de Guerrero informó que se activaron los protocolos correspondientes en los municipios donde se percibió el sismo. Se descartan afectaciones. Ok. Bueno, pues buen susto que se llevaron los turistas, ¿no? Sobre todos los que ya andaban en la playa a esa hora. Bueno, pues esperemos que no haya pasado a mayores, ¿verdad? Que todos se encuentren bien. Y pues que no pases más que del puro susto. Muy bien, amigos. Yo con esta me despido. Hasta la próxima. Chao. Chao.